La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos ustedes bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo durante estos próximos 60 minutos, bueno un poquito, ya menos cantidad, mi esposo. Luis Martínez y mi esposa. Andreina Camargo. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora para la gloria del Señor, la señora Zayda Cárdenas. Bueno, queremos darle la bienvenida a ustedes también que están en este momento en sintonía de Radio Natividad. Se pueden comunicar a través del 0414 700 15 33 o también a través del 58 414 700 15 33. Hoy vamos a tocar un tema como es la liberación, esa liberación que a veces necesitamos en nuestra vida familiar, en nuestra vida conyugal y por supuesto esa vida personal que tanto pues nos está ocasionando en estos días. Dificultades, obstáculos, trastornos y nos está ocasionando de verdad que nos está volviendo nuestra vida familiar y nuestra vida conyugal como en un momento difícil, ¿sí? Porque no nos comprendemos, no nos entendemos, mi esposa y yo no nos entendemos con nuestros hijos. Entonces, hay que liberar, hay que sacar en estos momentos esas cosas que nos están haciendo daño, esos recuerdos, esos miedos, esa desconfianza que tenemos en algunos momentos. ¿Por qué? Porque lo vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud. Eso nos da la oportunidad de estar en la contienda constantemente en nuestro hogar. Eso realmente es una puerta abierta para las discusiones, para la falta de entendimiento, para las peleas, bueno, las contiendas. Eso realmente es la oportunidad perfecta del enemigo, del demonio para poder meterse allí en el hogar y hacer de las suyas. Por eso nosotros podemos, pues, concluir que el Señor vino fue para sumar, para multiplicar, pero el diablo viene para restar y para dividir. Bueno, y esa división, pues, viene también a través del enemigo. El enemigo quiere que las familias, pues, puedan ser destruidas, que puedan también estar cada quien por su lado. Entonces, pues, nosotros queremos, a través de este programa, liberación, así se denomina el día de hoy. Este es episodio del programa Tú y yo, Conociendo a Dios, liberación. ¿Y de qué tenemos que liberarnos? Eso lo vamos a ir desarrollando en el próximo segmento y queremos que ustedes vayan sacando de ese baúl que tienen en este momento, ese baúl del recuerdo, de qué tienen que liberarse. Y nos pueden escribir a través del 044-700-1533. Y si está afuera de Venezuela, más 58-414-700-1533. Ya regresamos. A esta hora, Tú y yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, en el programa Tú y yo, Conociendo. Conociendo a Dios. Conociendo a Dios, a ese Dios de Israel, que tenemos que seguirlo buscando, ¿no? Cada día, cada momento. Y por eso es que nosotros, este, cada, todos los lunes, pues, queremos hablar temas que son diarios, que es nuestra vivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la liberación, ¿quién no se quiere liberar hoy? ¿Quién no quiere tener esa paz, esa tranquilidad, ese amor, esa confianza primeramente en el Dios de Israel? ¿Por qué? Porque al momento en que tenemos esa paz y esa confianza, pues, podemos ver el mundo de una forma totalmente diferente. Podemos ver a nuestra pareja totalmente diferente, podemos ver a nuestros hijos de una forma distinta. Y entonces eso va a hacer que nosotros, pues, cambiemos. Y al momento en que cambiamos la oración, va a ser efecto. Y recordando que la oración, pues, es para transformar nuestra vida. No es para cambiar lo que el Señor ya tiene planificado para nosotros. La planificación de Él son caminos buenos, rectos, de sendero, de prosperidad. Dice en el libro del Jeremías, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas, ¿sí? Entonces, el Señor tiene para ti, para mí, para todos y cada uno de nosotros cosas grandes, cosas ocultas, cosas buenas, cosas prósperas. Hay que creerlo. Mire, hay algo que me llama mucho la atención es que quizás en el día a día, en la frecuencia en la que nosotros nos manejamos de tantas actividades o no hay actividad, entra ese momento fundamental que se llama depresión o angustia o falta de tiempo para poderme encontrar con el Señor. Hay que de verdad dedicarle cinco minuticos a Dios. O sea, en la mañana cuando me levanto, Señor, te doy gracias. Y si no lo has realizado hoy, bueno, qué momento apropiado para poderle decirle al Padre de la Gloria, al Santo de Israel, al Fuerte de Israel, Padre de la Gloria. Padre amado, te damos gracias. Te doy gracias por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Te doy gracias por mi ambiente en el que estoy. Te doy gracias por mi casa. Te doy gracias. Y si no es mi hogar propio, por el techo que me cobija. Te doy gracias por el lugar donde reposo, donde descanso. Te doy gracias por donde me reúno, en torno a la mesa o en torno a mi cocina, al entorno de donde nosotros comemos. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que bendito sea el lugar donde amasamos el pan. Bendito seas a tu salida y a tu entrada. Y por esa razón, Señor, te damos gracias, de verdad, porque haces cosas grandes y misericordiosas en cada uno de nosotros y que nosotros a veces desviamos el curso y no lo vemos. Padre amado, te pedimos perdón por las cosas que hacemos, porque quizás queremos cambiar, pero el enemigo como que nos vuelve y nos agarra otra vez. Quizás no quiero soltar del todo algo que me pesa y por esa razón vuelvo a caer en el pecado. Amado Padre, te doy la libertad que como hijo tuyo, yo quiero la sanación, la liberación de mi ser. Esa liberación de mi ser, amén, debe ser desde lo más profundo, desde el más aintro, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas del Señor no son desde afuera, ni son desde arriba, son desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón. Si yo cambio realmente, téngalo por seguro, tenga certeza, hermano, usted que nos está escuchando en este momento, de que el Señor va a transformar su vida, va a cambiar su corazón, va a cambiar no solamente la suya, sino la de todas las personas que están a tu alrededor. Por eso es importante y siempre hemos recalcado que vamos a perdonar. Si perdonamos a la persona que estuvo en nuestra infancia, nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos, que aquellos que en alguna u otra forma nos hicieron daño, bueno, vamos a perdonarlo. ¿Para qué? Para que tú puedas ser libre. Y hoy vamos a hablar de eso, de la liberación, que la liberación va a ser algo que tú no conoces en este momento. ¿Por qué? Porque estás atado todavía al pasado, estás atado a esas cosas que te hicieron daño. Pero hoy el Señor quiere liberarte y quiere permitir que tú tomes el control de su vida y puedas decir, Señor, soy tuyo. Con esto vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten de nuestra sintonía, no se aparten del dial 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Y ya se acerca un segmento en donde queremos compartir con toda la audiencia de Radio Natividad dónde queda la cita. Queremos compartir con todos ustedes que nos escriban a través del 0414-700-1533. No, sin antes queremos nosotros compartir con ustedes, si bien estábamos en el segmento anterior, para prepararnos y decirle al Padre de la Gloria, a nuestro hermano mayor, al Señor Jesucristo, movido por el Espíritu Santo de Dios y por la intersección de la Santísima Virgen María, pues en la palabra del Señor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 9. Capítulo 58, versículo 9, en adelante, nos dice, Entonces invocarán al Señor y Él le responderá. Pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si alejas de ti toda opresión y si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias. Si dejas de acusar con el dedo y si alejas de ti toda opresión. Amado Padre, en este momento, pues queremos darte gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y en realidad, Señor, pedirte perdón porque oprimo a mi hermano, oprimo a mi prójimo, oprimo a mi esposo, oprimo a mis hijos. Me oprimo a mí misma, a mí mismo. Me oprimo, Señor, porque, pues, por miedo, por pena, por vergüenza, por depresión, por angustia, por tristeza, por preocupación, por desesperación, por no confiar en ti. Me oprimo porque, Señor, me dejo guiar por todo lo que establece la vida, por todo lo que establece, digamos que a nivel comercial. Y no tengo un momento de paz y regocijo para encontrarme contigo. Amado Padre, te doy permiso para que entres en mi vida, para que ya no sea yo, sino tú en mí. Porque quiero estar de rodillas ante ti para poder estar de pie ante los hombres. Porque quiero estar de rodillas ante ti y poder contemplar tu grandeza, tu magnificencia en cada uno de nosotros. Porque quiero contemplar y vivir directamente las grandes maravillas que tú tienes para mí, para poderlas compartir con mis hermanos. Amado Padre, en todo lo que yo he hecho mal, te pido perdón. Amado Padre, en todo lo que yo he hecho bien, te doy gracias y quiero compartir contigo un momento más de oración. En el momento que tú lo dispongas, o bien sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Amado Padre, quiero de verdad perdonar a mi esposo. Quiero de verdad perdonarme a mí misma. Quiero de verdad perdonar a mis hijos, lo cual es el núcleo que yo tengo en este instante. Quiero perdonar mi pasado. Quiero perdonar a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos. Quiero perdonar a todo lo que me ata atrás para poder vivir en el presente que tú quieres darme para poder vivir como tú quieres que yo viva, en gracia y en felicidad. Amén. Amén. Bueno, hay cosas que el Señor pues quiere hacer en nuestra vida, que quiere hacer en nuestro presente en este momento. Y bueno, son grandes cosas. Venimos para hacer grandes cosas. El Señor nos tiene para grandes cosas. Y por eso es que tenemos que dejar los miedos, la desesperación, la angustia, esa desconfianza que tenemos ante las cosas que nos están pasando. Y por eso es que el Señor nos prepara cada día para que seamos diferentes, para que podamos tener también la libertad, tener la confianza y el amor de que Él es el que nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos como individuos, como esposos, como padres. Entonces, no tengas miedo. El Señor está contigo. El Señor siempre ha estado con nosotros en todo instante. Siempre va a estar y siempre seguirá en nuestra vida. Si tú le permites a través del Espíritu Santo de que entre y pueda soplar esta en tu hogar, solamente tú tienes que permitirle liberarte, liberarte de esa angustia, liberarte de esta desesperación, de ver tantas noticias que no nos llevan a nada. Esas noticias que lo que nos hacen es desesperarnos, nos hacen angustiarnos. Bueno, entonces vamos a dejarlas a un lado. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a prepararnos con material que nos puedan ayudar y que nos puedan ser positivos. Necesitamos ser positivos para poder construir un mejor futuro para nosotros y nuestros hijos. Amor, cuando dices invitar a las personas para que se acerquen, en tu caso, ¿cómo fue que tú mismo pudiste decir, ya, no quiero vivir más esto y quiero vivir en la gracia de Dios? Bueno, yo le puedo decir mi testimonio de que fue una oportunidad que me sentía angustiado, que iba a tomar una decisión que no era la correcta. Y bueno, el Señor a través de mi hijo menor, pues me sacó de esa angustia, de esa desesperación y no permitió que yo tomara la decisión que era buscar otra salida que no era la correcta. Y a veces, pues, nuestros hijos pueden ser esos instrumentos para que nosotros podamos salir del abismo, podamos salir de las dificultades. Y no solamente, a veces pensamos que las dificultades solamente son económicas, ¿no? Hay otros problemas que podemos tener en nuestro interior y que no los esterilizamos a las demás personas. Y entonces, ¿por qué tenemos que hablar al momento en que nosotros hablamos con otras personas? No con cualquier persona que no te pueda ayudar a resolver tu problema. Tienes que hablar con personas que estén capacitadas para ayudarte, para poder orientarte. Necesitamos orientación, ¿sí? No que sea como un chisme, ¿no? Es que a Luis le pasó esto, a Andreina, a Carlos. No. ¿Por qué? Porque se va a transversar la información y entonces, en vez de ayudarte, pues, lo que va a hacer es te va a perjudicar. Entonces, es buscar a alguien que te pueda ayudar. En nuestras iglesias hay grupos de apostolados, hay personas preparadas ya para poder recibir y orientarte. En mi caso, porque yo veía que, o sea, estábamos nosotros inmersos en este ámbito, por gracia de Dios, en realidad. Pero yo veía que estábamos como muy distantes, ¿sí? O sea, a pesar de que hablábamos y conversábamos, yo lo sentía como muy distante. Yo decía, pero ¿dónde está la unidad? Y un día el Señor, pues, me habla a través del Evangelio y me dice que todo reino dividido perece a sí mismo y toda familia dividida perece a sí mismo. Entonces, yo dije, Señor, esto es un llamado de atención para mí porque yo decía, si yo sigo instruyéndome, yo capacitándome, profesionalizándome y levantándome, por así decir, ¿dónde queda mi esposo y dónde quedan mis hijos? ¿Dónde queda mi entorno? ¿Dónde queda la familia? Y escuchábamos una reflexión de un sacerdote, realmente no recuerdo el nombre de él, esta semana, ¿verdad? La semana pasada, en donde él decía, Dios te va a preguntar y te va a decir, ¿cómo llegaste al final? No importa si llegaste aruñado, si llegaste roto, golpeado, no, no importa. Pero él te va a preguntar dónde quedaron tus hijos, dónde quedó el matrimonio, dónde quedó lo que él te encomendó. Y eso, pues, como que le llama a uno la atención a decir y a pensar, ¿no? Inclusive, ¿cómo yo estoy haciendo en mi vida? O sea, en realidad yo estoy dejando algo en mí. Y parte fundamental, una prima. Ella pasó muy rápido por la casa y me dice, prima, ¿y usted qué está haciendo? Prima, ¿y usted? Y yo, no, prima. Pues hay que, a veces hay que morir para nacer. A veces tengo yo que bajar las revoluciones para que, darle oportunidad para que el otro pueda crecer. Y así, de esa manera, pues, el Señor va haciendo cosas grandes. Pero solamente hay que decisión, disponerse, creer y mantenerse en la presencia del Señor. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte. Y regresamos en breve por aquí por Radio Natividad 101.7, 95.7 FM y también a través de www.radionantividad.com. Ya regresamos. 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Se pueden comunicar a través del 0414-700-1533, también al más 58, 414-700-1533. Por aquí nos llegan algunos mensajes de texto. Salmo 50, verso 15. Y dice, invócame en los momentos de peligro, yo te libraré y tú me dirás gloria. Y gloria a Dios Padre Celestial por el momento que permites tú enviar este mensaje que muchas personas se sienten con esta afinidad, pero pocos permiten explorarla. Pienso que una de las primeras razones es tomar la decisión. Ya no quiero seguir cargando esta maleta que me pesa y por eso dice el Señor en su palabra, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré y haré que sus cargas sean más ligeras. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Pienso que primero deberíamos nosotros, igual como me pasó a ti, a mí y a todos, y los que estamos en este camino del Señor, tomar la decisión. Ya no quiero continuar con esto que me ata, que me tiene presa, yo me quiero sentir libre, yo quiero tener la libertad que solamente el Señor da. Y luego hacer ese examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo quiero sanar? ¿Qué es lo que yo quiero liberar? Para luego tener la oportunidad de ir a un sacerdote y confesarme, porque qué bendición tan grande, que cadenas se sueltan cuando yo tengo la oportunidad de confesarme con el sacerdote. Que mi esposo me hizo, que mis hijos me hizo, pero sobre todo mi esposo, porque pues nuestro problema es para parejas, pero no estamos exentos de que no toquemos otros puntos de vista que forman parte fundamental. De hecho, cuando en la relación de pareja algo no funciona bien, podríamos decir que un 60 o un 70% de mi vida o de mi entorno, por así decir, no camina bien. Porque dice el Señor que dejas a tu padre y a tu madre para unirte con tu esposa, ¿verdad? Con tu esposo. Y los dos forman un solo ser. Bueno, pues lógicamente yo pienso que cuando estamos mal, cuando no hay comunicación, cuando no hay entendimiento, cuando estamos mal, el resto de las cosas no avanzan como deseamos, porque pues estamos mal. Tengo yo algo que atender con Luis primeramente, Luis conmigo, para poder dar apertura a las cosas de afuera. Lo más importante pues es dar el paso, señora Marta, que nos escribe también desde la fría y bueno, el dar el paso de decir que ella no quiere más, que está cansada, que está agotada y angustiada. Y luego pues también acercarse a un sacerdote para que reciba la confesión. De verdad que se va a sentir libre, se va a sentir más tranquila. Y bueno, el Señor te va a respaldar, téngalo por seguro. Pero el Señor, si ya diste este paso de escribir un mensaje y de preguntar, el Señor te va a respaldar. Entra en tu cuarto. Téngalo por seguro que el Señor siempre está contigo. Entra en tu cuarto, señora Marta, y para toda la audiencia, para ti, para mí, para todos, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premia en público. Y cuando estés en tu cuarto en los secretos, orándole al Padre Celestial, tú a solas con el Señor, dile la oración por excelencia. Y paso a paso vas a poder comprender y experimentar la sanación, la liberación que nosotros estamos hablando para poder disfrutar de esta vida que estamos teniendo en este momento. Y puedes disfrutar a través de, como dice mi esposa, cerrando la puerta en su hogar, no que la gente te vea, no que, o sea, porque a veces hacemos unas oraciones para que, para el hombre, para que el hombre vea que qué bonito, este, ora, que qué bonito predica, no. Es para el Señor. Esto es algo íntimo entre usted y el Señor. Entonces, no pierdas la oportunidad de hacerlo hoy. Hoy es un día especial porque ya decidiste liberarte de esas cadenas y de verdad que gloria, la gloria para Dios primeramente, porque a través de estos programas, pues, uno puede tomar determinación y puede decir, ya no quiero más, yo estoy cansado, estoy angustiado, yo quiero soltar todas esas cosas que me atan al pasado. Y también nos escribe otra persona por aquí que, hola, buenas tardes, soy oyente desde Palo Gordo, yo quiero saber qué días hay confesiones. Yo tengo muchos años sin confesarme y vivía en concubinato, pero ya me divorcié, quiero recibir la Eucaristía. Bueno, esta semana, pues, hay oportunidad en las parroquias que puedas asistir, la señora que nos escribe de Palo Gordo, y puedes ir a la Eucaristía y, bueno, allí aprovecha al sacerdote para que te pueda confesar en Palo Gordo. Hay una parroquia también, está allí, para que usted vaya y, bueno, aproveche esta oportunidad. Esta semana puedes asistir a la Eucaristía y recibir ese sacramento. Tome el impulso y tome la decisión de ir mañana a primera hora a la parroquia. Sabemos que puede que esté el sacerdote, puede ser que no, pero usted va a ir con la disposición de preguntar en qué momento el Padre se encuentra para realizar la confesión. Y luego usted se prepara, ¿no? Usted se prepara y va a analizar, inclusive si usted quiere, puede anotarlo. Hacer ese examen de conciencia. Sí, y cuando usted lo nota, usted va en resumen y le dice al Espíritu Santo de Dios que le ilumine y que le permita ver lo más profundo que hay, que quizás usted no se acuerda. Y en ese momento es donde podemos contemplar la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Somos tú y yo conociendo a Dios por Radio Natividad. También queremos agradecerles a todos ustedes la sintonía que han reportado a través de 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Bueno, vamos a un corte. En breve regresamos por aquí por Radio Natividad, 101.7 FM, porque queremos que ustedes también sean libres. Que tengan esa grandeza del Señor, esas grandes cosas que el Señor tiene preparado para tu vida familiar, para tu vida conyugal. Y recordándoles que ánimo, ánimo, en las adversidades donde se ven las personas que tienen valor. Y usted que nos está escuchando en este momento es una de esas personas. Ánimo que el Señor siempre te va a respaldar. Vamos a música y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. La frecuencia de Dios está aquí. 101.7 FM, proclamando la buena nueva. Cada día pues nos animamos más en el Señor y bueno, dándole gracias primeramente al Dios de Israel. Porque también nos sacó de esa angustia, de esos problemas que teníamos en nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal. Y que seguimos, seguimos avanzando, seguimos con esa idea de que el cielo, vamos para el cielo. Y yo sé que vamos a entrar los dos, mi esposa y yo vamos a entrar y ustedes que nos están escuchando también van a entrar porque el Señor nos tiene cosas hermosas preparadas. Desatemos aquí y estaremos libres allá arriba. Mira, agradecerle a la persona que nos está escribiendo, por aquí dice, el viernes hay confesiones en la parroquia Santa Teresa de 9 a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Van a estar varios sacerdotes realizando la confesión. Bueno, gracias a la persona que nos escribe esta información. Dice, el viernes hay confesiones en la parroquia Santa Teresa de 9 a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Van a estar varios sacerdotes realizando la confesión. El viernes, entonces la persona que nos escribió en el segmento anterior, mire, apúntese para la parroquia de Santa Teresa. Santa Teresa, el día viernes para la persona que nos escribió desde Palo Gordo. O sea, qué bonito, a veces cuando nosotros expresamos lo que sentimos, probablemente sea lo mismo que siente otra persona, otro oyente. Y entonces aquí está la respuesta. El Señor nos dio una vez la respuesta y dice que el viernes de 9 a 12 y de 2 a 4 hay confesiones en la parroquia Santa Teresa. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Solamente tenemos que abrir nuestra boca para que el Señor nos bendiga. Y nos va a bendecir cada día más a nuestro país, a nuestra patria, a Venezuela y por supuesto al mundo entero. Pero más que todo a nuestras familias que hoy se han visto también en dificultad. Se han visto en momentos difíciles, pero el Señor siempre está con nosotros. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estuvimos compartiendo durante este tiempo, pues bueno, mi esposo como yo le indico. Luis Martínez y mi esposa. Andrina Camargo, productores nacionales independientes y con el número de certificado de locución 48.261 y 48.273 respectivamente. Acompañados de la señora Zayda en los controles. Nuestra parte técnica nos acompañó. Ella es la que nos colocó esa música también. Muchachos ya están listos. Y pues bueno, de verdad, darle gracias a usted que está allí en la sintonía de nuestro dial. Y bueno, si desea ver el programa Este y Otros a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Que Dios me les bendiga. Se vea hasta una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!